...no se ha presentado en el tribunal ninguna causa que afecte la imparcialidad de la fuerza que estaba encuesta a conocer la medida de coerción. Es una reflexión que incluso parte de la propia defensa ha tratado de extemporánea, y lo es, es extemporánea, porque las razones que se han invocado en el tribunal eran las razones que eran conocidas previamente y que no habían sido presentadas. ¿Y qué ha emitido la defensa? El argumento fue que la juzgadora dictó las órdenes de arresto, pero la coordinación del tribunal de la impulsión dicta órdenes de arresto en todos los procesos, y eso ni aquí ni en ninguna parte del mundo, es causal de recusación. ¿Usted sería retrasar el proceso? La defensa, lo único que puede conseguir con esto es una dilación innecesaria del proceso, pero está perdiendo algo de vista. O sea, pueden retrasar, pero la fuerza de la verdad los va a perseguir, los va a perseguir por una razón elemental. Cada afirmación que hace el Ministerio Público en este proceso está aprobada más de 10 veces. Gracias. Gracias.